Yurley Duarte es una joven de 27 años, oriunda del corregimiento El Centro, quien se dedicaba a trabajar con la belleza, pero nunca imaginó que un 12 de abril de 2022 se vería involucrada en un trágico accidente que le cambiaría la vida por completo, siendo declarada por los médicos en estado vegetativo persistente. Sufrió un accidente automovilístico el día 12 de abril, hace ya 17 meses, iba con una compañera, la cual perdió la vida, mi hija iba de parrillera, mi hija la llevan urgentemente a la clínica mandalina, la declaran en estado vegetativo persistente. Luego de lo sucedido, Yurley depende por completo de su progenitora, quien incansablemente ha trabajado y ha luchado para que su hija tenga la mejor atención. Empiezo yo a pagarle terapias de cuenta mía, vendiendo rifas, vendiendo tamales, vendiendo empanadas y con eso he podido sacar adelante las terapias de mi hija que al principio no se le brindaron. Luego le meto una tutela a la 9 de peso, una tutela integral. Me dicen que si me llaman a las 3 meses, me dicen que si se están cumpliendo con todo a mi hija, le digo que hasta el momento pues sí, yo no sabía realmente que a mi hija le estaban disminuyendo era terapias. Cuando yo llamo a Proyes, me le dan ciertas terapias. El resultado es que me le bajan las terapias, me dicen no, es que el médico general otorga tantas terapias. Digo, pero cómo así van a pasar por encima un criterio de un fisiatra que es el que tiene la última palabra y el profesional que tiene que... No, es que no. Llamo a Jurídica Bucaramanga de Proyes y me dicen no señora, es lo que manda el fisiatra. Pero ahora me mandan, me bajan nuevamente las terapias, llamo yo a Proyes y me dicen mi señora, eso apenas los amenazo, yo voy a ir a ver si voy a enlace, voy a cualquier medio de comunicación, que yo sé que esto es de interés de más de un familiar, de más de una persona que tiene sus pacientes y de pronto por miedo, por temor, no hablan las cosas, no van a un medio de comunicación. Apenas yo hago esta amenaza, automáticamente como a la media hora me llaman, me dicen sí señora, nos te equivocamos, ya están las terapias, las terapias, sí nos pegamos una equivocación, eso fue el mes pasado, ya para este mes, ya como dicen, ya aquietaron el agua y ahora me mandan nuevamente las menos terapias. Ahora la evolución que ha venido presentando Yurley se puede ver truncada por la disminución de terapias por parte de la IPS Projection Life, al parecer sin justificación. La 9PS, yo no he tenido quejas con la 9PS, ha sido excelente conmigo, yo tengo una tutela integral, la tengo en juzgado aquí de Barranca, en donde hace como 3 meses me llaman y me preguntan que cómo va todo, pero resulta que yo no sabía cómo el manejo de las terapias, ahora me entero que es que quitan, bajan, no sé cómo será, le bajan a unos pacientes, le quitan a otros pacientes, sin medir consecuencias de cuánto pueden atrasar un paciente, que la vida de un paciente como mi hija, ¿de qué requiere? De terapias, las terapias, eso es lo que incentiva, pero ¿qué están haciendo? Negándole la oportunidad a un ser humano de poderse proyectar, de poderse surgir para ella misma y para beneficio de sus hijos, porque ¿qué hijo va a querer ver a su madre así? ¿O qué madre no se va a querer levantar por sus hijos? Si es la fuerza, el motor para uno son los hijos. Y entonces estas personas juegan, creo yo, con la salud y con el mejoramiento de un paciente. Mi hija hoy en día entiende, si usted le ordena algo, levante su brazo, ella lo levanta, yo le digo, Yurley, levante su brazo, ella lo levanta, ella tiene una hija por quien luchar, le da la bendición a su hija todas las mañanas cuando se va para el colegio, le da un beso a su hija, la abraza. Entonces una persona de esas que está así, ¿se merece que dos o tres personas le nieguen la posibilidad? Esta madre preocupada por la salud de su hija exige a esta IPS que se le respeten sus derechos. Por favor, no sigan jugando con todo el avance de un paciente, no lo sigan retrocediendo, que se coloquen ellos en los zapatos de cada familiar, de cada mamá. Si ellos no tienen hijos en estas condiciones, no pueden decir los que se sienten. No, cuando uno está metido entre esos zapatos es donde uno dice, yo lo siento, yo lo vivo, yo lo tengo que luchar. Janet no pierde la esperanza de que las terapias que su hija requiere para continuar con su avance, se le brinden adecuadamente por parte de esta IPS. Entonces, señores de Proyes, no es una amenaza, no, es pelear por un derecho, es hablar por el que no puede hablar.